Y otro de los emplazamientos que más me gustan de mi casa es este, por el cuadro de atrás, que es un bosque, entrando así la luz, tiene agua. Me encantan los sitios con agua, los paisajes así. Eso es la fregona que estaba fregando y se ha caído. Bueno, no voy a interrumpir, ni grabar, ni editar estos vídeos para que queden naturales. Me encanta mi palmera. Ahora, os voy a contar, pues nada, oye, yo si fuera guapo hubiese tenido tropecientos mil seguidores en YouTube. Porque esto influye mucho, o sea, tú si es un tío feo, hay un chiste que, si es un tío feo el que te dicen los piropos, le denuncias por acoso sexual. Si es un tío guapo, pues no. E influye mucho, o sea, ¿por qué a la gente de mi condición nos discriminan más? Porque la gente de... ¿y a qué me refiero con mi gente de mi condición? Me refiero a los Asperger. Bueno, moquillo. Soy alérgico a... pero bueno, no importa aquí en el tema del vídeo. Si yo hubiese sido una persona social y me hubiese sabido responder, cuando la gente se metió conmigo y me tuvieron los primeros ataques, pues les hubiese sabido vacilar y me hubiese quedado con ellos y les hubiese caído bien. Pero a las personas de mi condición, Asperger Artistas, nos cuesta mucho más socializar, reaccionar, responder. De hecho, yo hago un periódico escrito porque pienso lo que escribo. Y alguna de las cosas de dar respuesta a problemas que me han pasado, pues las he reflejado en mis libros. O sea, he tenido que meditar mucho para traducir, para trasladar a un texto escrito, cosas que me han pasado en mi vida habitual. La gente normal, o neurotípica, como nosotros llamamos, reacciona, responde. Y os estáis dando cuenta que hay gente que dice, parece que miras a cámara, pero no, es un truco, no miro a cámara. Pero bueno, todavía con lo de la cámara me atrevo bastante, pero con auditorios de personas que me están mirando a mí, no. Que yo puedo ir a un cine o a un concierto, sí. No me molesta igual el ruido de una explosión de pirotecnia que el de la música que me agrada. Y una discoteca móvil no es el problema que tenga música alta, sino el boom, 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 boom. Porque empecé a hacer esta serie de vídeos, creo que a raíz de que se metía un chico conmigo criticándome, porque me critican porque saben que no sé responder. Este es el origen del bullying en los colegios. Se mete alguien con alguien que sabe que no le va a responder. Y tenemos el mayor problema. O sea, la buena persona es atacada por alguien que hace risas y se erige como superior a costa de irse de él. Yo en el primer vídeo, cuando lo hice aquí, delito de hoy, se llama, no sé si os lo tondré por aquí, lo podéis buscar o lo pondré en la famosa. Y que se oyen lo que me dicen. Parece mentira que hubiesen dicho todas esas cosas de mí en medio de una verbena pública y no hubiese habido allí nadie que le hubiese dicho, mira, nosotros somos mujeres. El 50% de las personas jóvenes que estaban allí escuchando la música, me imagino que serían hombres y el 50% mujeres. Y cuando el DJ se mofó de alguien que es pasivo, soy homosexual pasivo, y le hizo gracia, o sea, pues ¿qué hace una mujer? O sea, le tenían que haber dicho a las mujeres, eso es un puto machista de mierda. ¿Qué te crees superior? Por. Pero bueno, nadie se atrevió a... Y este es el problema. Vemos cómo humillan a un niño en el colegio cuando incluso patean en el metro ahora a un discapacitado con llave de ruedas el otro día, y nadie se atreve a meterse ni a intervenir. Y entonces dejan al sinvergüenza de turno que cometa su fechoría, como de niños dejaban en el colegio, pues que el abusón, pues abusase del pequeño, le pegase dos hostias, o sí, porque había agresiones físicas. Antes era más habitual, ahora es más tipo acoso en la red, luego la gente se llega a suicidar, y es una pena. Por eso yo hice esta serie de libros de... No son de autoayuda, los de mis memorias, Memorias de un Asperger Gay, y sin embargo resisto, que es la parte 1 y no todo es blanco o negro, parte 2, pues para intentar trasladar a la sociedad el mensaje de que hay gente que lo tiene complicado, y que justamente son la gente que dice ¡Oye, vamos a...! Porque todo el mundo, el día del orgullo gayismo y solidario, y luego sin embargo hace un comentario homófobo a él y le ríe las gracias, o sea, que bueno, vale, no nos atrevemos a decirle nada al DJ diciéndole ¡Coño! Eso está fuera de tono, bueno, está fuera de lugar, está fuera de sitio, porque tú aquí tienes que poner discos y no reírte del autista, ni porque sea maricón, ni por nada, o sea, tú no tienes que reírte de otra persona. Vale, la gente no se atrevió a decirle nada, que evidentemente estaba fuera de lugar, pero es que ya llegamos a otro nivel, que una cosa es que no le digas nada, porque no te atreves, y otra es que encima le ríes las gracias, porque si le ríes la gracia, él va a pensar que ha hecho algo divertido, entonces va a haber más enseñamiento contra esa persona que tiene pues una discapacidad o una condición diferente, discapacidad porque estoy diciendo que anda que nos han reído de gente down, o síndrome de lo que sea, o sea, el tonto, ¿no os acordáis? Bueno, antes en mi época eran los chistes de tonto, los chistes de lepe, los chistes de gangosos, los chistes de maricones, los chistes de... O sea, de un defecto de una persona que tartamudeaba, hacían la gracia, jajaja, y nos reímos porque se traba. Bueno, esto es el nivel intelectual que tienen muchas de estas personas. Yo no quiero ser aquí ni erigirme, ni defensor de nadie, ni... Yo soy una persona humilde, me he ganado la vida como os he contado, vivo modestamente con lo que me da mi negocio, humildemente, yo vendo publicidad, la gente se me anuncia, y vendo periódicos y la gente me lo compra o no. El periódico básicamente es lo comido por lo servido, porque intento transmitir una información a la sociedad, y bueno, hay gente que le gusta, hay gente que te critica. Y quiero terminar ya el vídeo y las reflexiones hablando de un tema muy importante. No tendríamos que fijarnos en quién dice, sino qué dice. Y ahora, mira, voy a meter con el tema de Vox. Vox ha sido muy criticado, de hecho quemaban contenedores en sus mítines y les agredían, en el País Vasco, en Bilbao, agredir a alguien que va a dar un mítin. Porque los medios de comunicación, Susana Gris, etc., o Julia Otero, en Onda Cero, hay extrema, extrema, derecha, nazis, Hitler, fachas, fascistas. Pero tú has oído su mensaje. Yo una de las cosas que intento hacer es comprender a la gente. El que se ríe de mí, se ríe porque no me comprende. Y dice, va, pues es muy fácil reírse, nosotros en nuestro grupillo nos reímos, él como no sale de casa, pues os sale con sus perros, fíjate qué mala persona, porque se le ha dado un paseo con sus perros. Otros días ya os hablaré de cosas, si queréis ampliaré. Ampliaré cómo es mi vida pasear perros, árboles, yo que sé, naturaleza me encanta, mar, cine, playa. Muy sencilla, o sea, yo soy una persona muy humilde. Muy humilde, muy sencilla, muy modesta, vivo con poco, no necesito lujos. Que me haya comprado un cuadro de 50 euros en Brico no sé qué, que se llama del Centro Comercial Rosal, que me gustó y hace muy bonito. Oye, pues los 50 euros no eran mucho. Y mi ropa es del Carrefour. Soy una persona que come productos a mitad de precio de los que van a tirar en el Carrefour por fecha de consumo preferente. Y no se me quedan los anillos, por decirlo, sí. Yo lo que voy el lunes, entro en el Carrefour de Sanabria y veo que si tienen unas fresas al 50% porque las van a tirar o se estropean a esta, pues compro de eso. O sea, no necesito ser aquí un youtuber famoso que va con el coche, el Cadillac, el deportivo, o a un hotel de lujo, un restaurante cinco estrellas, o cinco tenedores, o un museo. Fíjame. A ver, yo soy pobre pero honrado. Humilde. Mi vida es muy sencilla, no me meto con nadie. La gente se mete conmigo porque se aprovecha de que no le voy. Soy el raro. Porque no me relaciono. A ver, ¿y qué más te da que esté haciendo el tonto tomándome 18 cubatas en una noche en el bar? Si os parece socializar y poneros como tontos a cachis de calimocho o de cerveza hasta que no pensáis más y vomitéis por las calles, pues si eso es una diversión, pues yo prefiero irme al lago o a la playa o al cine a ver una película o a dar un paseo. Y ya está. Y si soy más raro por hacer estas cosas, pues yo soy raro. A mí me parece raro lo que hacéis vosotros para socializar. Pero yo no me voy a meter con nadie. Aunque podría. Podría porque, claro, pero como en todo el mundo que me ve es normal ir a... No, lo lógico es tomarse equis cervecitas porque, bueno, pues si es lógico. Está muy bien socializar, supongo. A mí me gustaría socializar más, de hecho. Pero bueno, pues socializando lo que hago, pues está bien. No sé qué más os iba a decir hoy. Pocas cosas más que tengo las patatas además para hacerme una ensaladilla rusa en el fuego. Así que voy a mirarlas ya antes de que se me quemen. Que no os metáis con la gente por ser diferente. Porque luego todos presumimos ¡Ay, el día del orgullo! Somos todos muy solidarios. El día del autista. ¡Oh, la luz! Y luego yo soy alcalde y concejal y te planto en la discoteca móvil delante de casa para que te jodas. Porque sabiendo que eres una persona ¡Sí! Y vienen todas las autoridades y me dicen el pueblo ¡Ja, te tienes que joder! O sea, me han dicho así. Te tienes que joder porque son dos días porque es la fiesta del pueblo. Digo, vale, pues tú pongas la música hasta las dos de la mañana. No a las... a partir de las tres ¡Déjame dormir! Ser muy solidario cuando... de apariencia porque ahora se ha vendido muy bien la imagen esta de que hay que ser solidario pero... de mí se han reído mucho y más y me han llamado tonto loco, gilipollas y me han dicho esto te has de joder porque son las fiestas del pueblo y ya, bueno del enseñamiento de su sodicho personal pues no voy a hablar. Muy buenos días. ¡Gilipollas!